Reta de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell Día 38 Usted no puede cavar un agujero en un lugar diferente excavando el mismo agujero más profundo Eduard de Bono Así que, ¿cómo encuentras tu creatividad? ¿Cómo descubres el gozo del pensamiento creativo? Te voy a dar 5 maneras de hacerlo por los próximos 5 días Primero, reconoce y elimina a los asesinos de la creatividad Acá unos ejemplos de ellos No soy creativo Siga las reglas No haga preguntas No sea diferente Manténgase dentro de los límites No sea necio Sea serio Piensa en su imagen No es práctico Nunca se ha hecho No se puede hacer No les funcionó a ellos Lo hemos intentado antes Es demasiado trabajo No tenemos el tiempo No tenemos el dinero Sí, pero... El fracaso es definitivo No se permita Ni a nadie le permita Que lo someta a los asesinos de la creatividad Después de todo No puedes hacer algo nuevo y emocionante Si te fuerzas a ti mismo A mantenerte en la misma rutina de siempre Actividad del día Identifica a los asesinos de la creatividad en tu pensamiento Comienza observando la lista que te he dado ¿Cómo trabajarás para salir de tu caja de limitaciones y vencer a los asesinos de la creatividad Para que puedas explorar otras ideas y opciones que te llevarán a experimentar avances? Si crees tener una gran idea No permitas que nadie te convenza de no seguirla Aunque parezca tonta No permitas que no 깔� jakie JNESborough 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 JNESilly To lifting JNESlie RELAL RELATIONAL 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 itchy